El objetivo de la innovación fue comprobar si una metodología basada en el cambio conceptual que hace referencia a cambios no solamente en las maneras de conocer o saber una información, sino la manera de pensar si era un resultado duradero a través del tiempo. Como profesores siempre tenemos la preocupación de si lo que nuestros estudiantes aprenden permanece en ellos como un aprendizaje que perdura. En este caso queríamos probarlo con dos grupos de estudiantes de psicología de segundo semestre en la asignatura de memoria y aprendizaje. En cuanto a los principales resultados podemos decir que se encontró que hay diferencias importantes entre la permanencia del conocimiento, es decir, de la información, el saber que los estudiantes adquieren y la permanencia de los cambios que se producen en las maneras de pensar. En cuanto al conocimiento, al cabo de dos o tres años se ve un retroceso importante en la información que los estudiantes han aprendido. Los resultados con pruebas objetivas que evalúan este conocimiento muestran una disminución drástica en las calificaciones de estos exámenes. Mientras que en el caso de los estudiantes que han participado con una metodología de cambio conceptual los resultados, aunque muestran también un retraso, es mucho menor que en el otro grupo. Pero lo más importante es que en ellos el cambio que se ha producido en sus maneras de pensar perdura. Este cambio en la manera de pensar se evalúa con preguntas que no refieren a conocimientos, sino que son preguntas basadas en problemas en las cuales los estudiantes tienen que aplicar los conocimientos que han adquirido. A partir de la experiencia de autoevaluación que se hizo con la innovación y con los comentarios que los estudiantes hacen en la evaluación docente o los que hacen informalmente a través de las monitorías o las asesorías, nos pudimos dar cuenta que los estudiantes reciben muy positivamente esta innovación. Creo que los estudiantes de primer semestre o los primeros semestres, esta experiencia se desarrolla en segundo semestre, están enormemente necesitados de aprender a aprender, es decir, de desarrollar nuevas metodologías para el aprendizaje. Vienen por lo general de una educación secundaria demasiado tradicional y se dan cuenta, a pesar de la dificultad que representa el cambio de los beneficios que representa para ellos, empezar a aprender de una manera muy diferente. En esta experiencia pedagógica ese aprendizaje está sobre todo centrado en cambiar las formas de procesar la información, en cambiar de simplemente memorizar a aplicar la información que están aprendiendo en el aula de clase y sobre todo en que al cambiar las formas de pensar cambien también las formas de actuar. En una asignatura relacionada con la memoria eso se reduce a cambiar la forma en la que yo gestiono mi memoria para codificar de una mejor manera la información, en otras palabras pues para aprender de manera más eficaz y duradera. Esta oportunidad de participar en una convocatoria de innovación pedagógica es muy importante para nuestra práctica docente, de tal forma que hago extensiva la invitación a todos los colegas de la Universidad del Norte para que participen. Es un trabajo exigente en la medida en la que hay que hacer un seguimiento y presentar un proyecto de investigación con unos resultados. Pero una vez uno ha cumplido ese objetivo y si tiene la fortuna de ser merecedor además de un premio que recompensa estos esfuerzos pues definitivamente nos sentimos muy complacidos con estar realizando estos procesos de innovación dentro del aula de clase y como comentaba anteriormente de darnos cuenta que todo es para el beneficio del aprendizaje de los estudiantes que creo que es nuestra labor principal. Podemos quedarnos cómodos durante mucho tiempo replicando la metodología que venimos desarrollando pero es evidente que en la medida en la que los estudiantes cambian también es necesario cambiar las formas de enseñar para que se logren aprendizajes más duraderos. En este caso ese es el resultado que hemos obtenido. En otras áreas seguro que hay otras posibilidades de innovación y sobre todo los invito a que aprovechen estas oportunidades del SEDU que son excelentes para nuestro desarrollo profesional y para nuestro desarrollo como docentes.